Un nuevo revés en la política inmigratoria del presidente Donald Trump se produjo este miércoles cuando el juez federal Emmett Sullivan anuló por considerarla ilegal la directiva emitida por el exfiscal Jeff Sessions de negar el asilo a aquellas personas víctimas de violencia doméstica o amenazadas por pandillas criminales en sus países de origen. Según el juez Sullivan, esta política endurece el criterio legal del miedo creíble a la hora de examinar a una persona que está en petición de asilo. Como parte de esta decisión, también el magistrado Sullivan ordenó al gobierno que devuelva al territorio de Estados Unidos a aquellas personas que hayan sido deportadas bajo este criterio. Según la Unión Americana Defensora de las Libertades Civiles, conocida como ACLU por sus siglas en inglés, esto representa una derrota para la administración del presidente Donald Trump. Esta medida de negar asilo a las víctimas de violencia fue anunciada por el exfiscal Sessions en junio de este año como parte de una estrategia de la Casa Blanca para dificultar la entrada a Estados Unidos a aquellos inmigrantes que huyen de sus países por estos motivos y que buscan protección en este territorio. Nataliza Las Guaitero, Voz de América, Washington.